Token Kidnapping Revenge En los últimos años todavía hay fallas, ya sea de diseño o vulnerabilidades, que no son muy difíciles de encontrar. También es mi propósito poder mostrar cómo yo encontré estas fallas, así ustedes pueden aprender, llevarse algo útil hoy de esta charla y poder reproducirlo en su casa, en su trabajo. Y bueno, sigamos. Bueno, en el pasado, piensen de Windows 2000 y anteriores, todos los servicios en Windows corrían con la cuenta System. Esta cuenta es la cuenta más poderosa en los sistemas operativos Windows. O sea que si un servicio era atacado, era explotado una vulnerabilidad en un servicio, significaba que todo el sistema era comprometido. Después, a partir de Windows 2003 y Windows Skippec, Microsoft introdujo dos cuentas nuevas llamadas Network Service y Local Service. La intención de esto fue como agregar un poco más de protección en teoría, porque nunca hasta ahora ha funcionado. Es que si un servicio era comprometido, un servicio que corría bajo estas cuentas, todo el sistema no iba a ser comprometido. Iba a dificultar la tarea por ahí de comprometer todo el sistema. Obtener acceso de administrador o ejecutar código como sistema. Luego, con Windows Vista 2008 y Windows 7, se agregaron otras, muchas protecciones para los servicios. La verdad que son protecciones bastante interesantes, es un buen avance, pero en realidad también no brindan la protección que deberían brindar. En mi investigación pasada de token kidnapping, bueno, encontré varias fallas, varias fallas de diseño y vulnerabilidades. Bueno, esas fueron todas arregladas, pero como vamos a ver, todavía hay posibilidad de encontrar cosas nuevas y los sistemas prácticos Windows no son perfectos. Vamos a ver primero un poco de teoría y después voy a pasar a hacer varias demostraciones de cómo encontré las vulnerabilidades, cómo explotarlas. Empezamos viendo qué es Impersonation. ¿A qué se llama Impersonation? Bueno, es la habilidad que tienen los threads de un proceso, básicamente de actuar como si fueran otro usuario distinto al que se está ejecutando el proceso. Por ejemplo, si un usuario se está ejecutando como usuario Pepe, vamos a llamarle, y ese proceso puede impersonar, entonces un thread puede empezar a actuar antes, puede impersonar como si fuera el usuario José. Entonces va a poder realizar las mismas acciones a las que José tiene permiso para realizarlo. O sea, cada vez que ese thread acceda a un recurso, puede ser el file system, un archivo, el registro, en vez de chequearse los permisos contra la cuenta, contra el usuario Pepe, que era el que estaba corriendo el proceso, se van a chequear contra el usuario que está impersonando el thread, que en este caso era José. Entonces, para impersonar hay distintas APIs de Windows, ahí pueden ver los nombres, tienen Impersonate Name by Client, Impersonate Logged on User, etc. La acción de Impersonar solo puede ser hecha por cuentas de usuario, procesos que tengan permisos, que el nombre sería Impersonate a Client after Authentication. Que no es un privilegio que tienen las cuentas comunes, sino es un privilegio que tienen en generar los procesos y las cuentas que yo le había dicho, Network Service, Local Service, esas cuentas pueden ir, todas es Impersonal. Otros procesos, por ejemplo, que pueden impersonar son, en Internet Information Server, las aplicaciones web corren bajo unos procesos que siempre pueden impersonar. Cuando un thread empieza a impersonar, obtiene un Impersonation Token. ¿Qué es un token? Un token es un objeto en Windows que tiene información sobre el contexto de seguridad de un proceso de un thread. Esta información de seguridad incluye la identidad del token, que debe ser el nombre de usuario, puede así decirlo, y los permisos, los privilegios que tiene. Hay dos tipos de token, puede ser Primario o Impersonation, Primario o Impersonation Token. Los Primary Token son los que se asignan a los procesos durante la creación de un proceso. Y los Impersonation Token son los que se obtienen cuando un thread empieza a impersonar. Hay diferentes niveles de Impersonation. Ahí los pueden ver, Anonymous, Identity, Impersonation, Delegation. Pero no vamos a focalizar en el nivel de Impersonation. Bueno, veamos ahora la parte de seguridad en servicios desde Windows XP y 2003. Los servicios en estos sistemas operativos corren bajo la cuenta Network Service, Local Service, o cualquier cuenta de usuario que sea configurada para que corra el servicio. Todas estas cuentas que son usadas para correr un servicio en estos sistemas operativos pueden impersonar, tienen ese privilegio. En mi research anterior, yo encontré que había un problema, que por ejemplo un proceso que estaba corriendo bajo la cuenta X, podía acceder al otro proceso que corría bajo la misma cuenta. Supuestamente sobrepasando las protecciones que tenían. Algunas de estas cosas eran conocidas, pero nunca se fueron publicadas, nunca hubo un exploit. Y bueno, lo que hizo Microsoft fue arreglarlo, y eso fue proteger solamente algunos procesos de servicios que impersonan, por ejemplo la cuenta System, que es la cuenta más poderosa en Windows. Cosa que otro proceso que corre bajo la misma cuenta no puede acceder a ese proceso y quitarle el token y elevar privilegio. Entonces protegió solamente algunos procesos, como puede ser el proceso de RPC, el servicio de RPC. También había otra falla que eran los procesos de Windows Management Instrumentation. Esos procesos tampoco estaban protegidos, esos procesos corren como Network Service, Local Service y System Account. Esos procesos no estaban protegidos y todos, por más que corran bajo Local Service o Network Service, impersonan, o sea, tienen tokens de la cuenta de sistema, la más poderosa. Entonces, ¿qué pasa? Como no estaban protegidos, cualquier otro proceso que corría bajo esa cuenta, por ejemplo, un proceso de una aplicación web en el Information Server, podía levantar Windows Management Instrumentation, quitarle el token y elevar privilegios. Entonces, ¿qué hizo Microsoft? Fue proteger estos procesos también. Bueno, en Vista 2008 y Windows 7, como había dicho hoy, hay varias protecciones para los servicios. Hay una que se llama Per Service SID. Esta es una nueva proscripción que es bastante interesante, que lo que hace es, a cada servicio le asigna un Security ID único, entonces como que construye una ACL, una Access Control List, que protege ese servicio de que otros puedan acceder. O sea, no importa que, por ejemplo, un servicio que esté corriendo bajo la cuenta Network Service, agarra y le saca los permisos del proceso a la cuenta Network Service, crea una nueva ACL con este Per Service SID. Entonces, otros procesos que corren como nuevo service no pueden acceder a este proceso y no pueden quitarle los tokens para elevar privilegios. Entonces, es como una protección que cubre los procesos de que otros los puedan acceder, aunque corran bajo la misma cuenta. Una de las fallas que encontré en el token que me pido original es que mientras los procesos y los threads de los procesos en general estaban bien protegidos, había una clase especial de thread, que eran los threads de los pull de thread, que son una funcionalidad de Windows que permite manejar automáticamente la creación de threads, de sincronización, etc. Y este tipo de thread no estaba protegido, tenía una ACL por defecto, o sea que, si bien otro proceso no podía acceder a un proceso que corría bajo la misma cuenta o a los threads regulares, sí podía acceder a los threads de los threads pull y podía ejecutar código, etc. Después, otra cosa también era que, como dije hoy, en estas versiones de diseño operativo también, los procesos de Windows Management Instrumentation no estaban protegidos tampoco. Lo que hicieron fue proteger, para arreglar esto, bueno, protegieron los threads de los thread pulls, los protegieron con una ACL, la misma que los procesos para protegerlos correctamente y también protegieron los procesos de Windows Management Instrumentation. Bueno, empezamos con la parte de demos. Cuando salió Windows 7 Release Candidate, yo lo primero que hice fue, bueno, bajármelo e instalarlo y empecé a ver si habían arreglado bien las cosas que yo había encontrado, a ver si encontraba algo rápidamente. Para eso, utilicé esta herramienta que se llama Process Explorer, que la pueden ver ahí, que lo que hace es mostrar información sobre todos los procesos que están corriendo en Windows y uno seleccionando un proceso puede ver un montón de información. Acá pueden ver en esta columna el nombre de los procesos, en esta columna el Process ID, acá la descripción del proceso, acá pueden ver bajo qué cuenta está corriendo el proceso, acá pueden ver si está DEP habilitado o no. Y en el panel de abajo se pueden ver los objetos, los handles que tiene abierto cada proceso. Uno va cambiando el proceso y los puede ver. Por ejemplo, déjenme mostrarles lo de los permisos, rápidamente. Voy a ejecutar un proceso de Windows Management Instrumentation. Pueden ver acá, este es el proceso. Fíjense que corre como la cuenta Network Service. Si vemos los permisos del proceso, el ACL del proceso, vemos que la cuenta Network Service nos figura acá. Uno de estos es el Service ID. Si vemos cuál es el Loaner, porque por ahí difieren el Loaner del ACL. Y el Loaner puede tomar control y cambiar el ACL. Vemos que el Loaner tampoco es Network Service. Entonces significa que este proceso está bien protegido. Otros procesos que corren como la cuenta Network Service no pueden acceder. Si vemos los permisos de los threads, vemos también que la cuenta Network Service no figura acá. Esa es la protección que le había dicho hoy de Per Service. Es ID. Y bueno, entonces, seleccionando el proceso podemos ver acá toda la información de threads, de tokens. Acá pueden ver los tokens que tiene, las claves de registro que tiene abiertas, etc. Un montón de información. Entonces, bueno, yo recordaba que tenía, había encontrado una vulnerabilidad en Windows 2008. En realidad era, sí, es una vulnerabilidad, pero que para explotarla se necesita de otra. Que era en el servicio de TAPI, TAPI Service, Telefony Service, que es un servicio que se usa para comunicación por modem, etc. A ver si está corriendo. Acá está, bueno. En este proceso, es un proceso, es VC Host. Acá pueden ver que corre varios servicios adentro. Uno de ellos es el Telefony Service. Y la una manera que yo encontré es que viendo los handles que tiene abiertos, encontré esto acá. Como pueden ver, hay dos handles de procesos. Uno es del proceso mismo, acá pueden ver el Process ID, que es 13.04. Acá ven el Process ID, que es 13.04. es del mismo proceso, no importa. Pero acá vemos otro handle de otro proceso que es el 9.12. Y si buscamos acá el Process ID 9.12, que es este, vemos que corre como la cuenta System. pero el proceso del TAPI Service corre como el 9.12. Entonces yo me pregunté ¿por qué? ¿Por qué hay un handle de un proceso dentro de un proceso con menos privilegio? Entonces, si vemos adentro del proceso con un depurador, en este caso es Windows Devirer, y vemos información de los handles. Buscamos ese handle, que es este, 5.4. Podemos ver que tiene acceso de DupliHandle, dice acá, que quiere decir DupliHandle. ¿Qué quiere decir tener permisos de DupliHandle? Significa que yo desde este proceso, del proceso de Telefono y Service, puedo acceder al otro proceso que corre con mayores privilegios y puedo duplicar un handle de cualquier objeto de ese proceso. O sea que puedo hacer cualquier cosa con ese proceso. Puedo manejar thread, puedo duplicar los tokens y elevar privilegios, puedo acceder al cargo de registro que tiene abierto al otro proceso. Es decir, puedo elevar privilegios sencillamente porque tengo como la llave del otro proceso. Pero, ¿qué pasa? Para explotar esta vulnerabilidad, primero necesito encontrar una falla en el Telefono y Service, en Tappi Service. Entonces, lo que hice fue después de empezar a buscar cosas de Explorer en Windows 7, distintas cosas, no encontré nada interesante, se veía bastante bien. Y dije, bueno, ya que tengo esto, me voy a enfocar en esto y veo a ver si encuentro alguna vulnerabilidad en el Tappi Service, aprovecho esa vulnerabilidad y exploto esta otra y puedo elevar privilegios. entonces me puse a buscar, entonces pensé que por dónde puedo empezar y bueno, decidí empezar por una herramienta que se llama Process Monitor. Esta herramienta es una herramienta muy poderosa que permite monitorear la actividad de los procesos. O sea, yo puedo crear distintos filtros para que me monitoree todos los procesos, un proceso en particular, puedo filtrar por distintas opciones. En este caso, por ejemplo, elijo filtrar por Process ID, entonces elijo el Process ID del Tappi Service para que me monitoree solamente el Tappi Service. ¿Y qué monitorea? Monitorea acceso a registro, acceso a la red, acceso a los archivos. Entonces, yo puedo tratar de interactuar con ese servicio y ver qué actividades realiza ese servicio en el File System o en el registro. Entonces, bueno, creé un filtro, lo puse a monitorear del Tappi Service, traté de interactuar con el Tappi Service. Una forma de interactuar fue, bueno, dije, bueno, voy a parar el servicio, paro el servicio, en este stop Tappi Service y lo cargué de vuelta, lo ejecuté de vuelta al servicio. Como pueden ver, en el fondo está capturando información el Process Monitor. Esta información es un montón. Pueden ver paquetes de red, pueden ver que accede al registro, accede a archivos. Entonces, bueno, era un montón de información hasta que empecé a ver y me llamó la atención una clave de registro que no la conocía. Esa clave, no sé si la ven claramente ahí. A ver. Está en H-Key Local Machine Software Microsoft Tracing Tappi SRB. Entonces, bueno, vamos a ver qué hay en esta clave de registro. Yo conozco por experiencia alguna clave de registro y esta nunca la había visto. Me llamó la atención. Entonces, bueno, me fui con Registry Editor. Lo primero que se me ocurrió es, bueno, me voy a fijar los permisos de esta clave. Bueno, entonces, me fijé en los permisos y ahí ya encontré un problema. Como pueden ver, tiene full, no, bueno, no tiene full control, en el ACL de la clave de registro aparece la cuenta Local Service, Network Service y Users. Como pueden ver, abajo tiene chequeado Special Permissions. Entonces, bueno, me fui a ver cuáles eran los Special Permissions. y encontré, fíjense, en los Special Permissions, que tiene permisión de set value. ¿Qué significa set value? Que cualquiera de esas cuentas puede escribir valores en esa clave de registro. Bueno, entonces, me di cuenta que había una falla de seguridad ahí porque significa que esta clave está siendo usada por un servicio que corre como Network Service, pero cualquier proceso que corre como Network Service, Local Service o como cualquier cuenta de usuario, ahí pueden ver, la User Group también tiene acceso a set value. Entonces, es decir, cualquier usuario puede escribir esta clave de registro y esta clave de registro es leída por un proceso que corre con privilegios. También, bueno, me empecé a ver que estas subclaves que hay acá también tenían nombres de otros servicios. Entonces, me pareció que esto era algo que usaban varios servicios en Windows. Era obvio que es una falla de seguridad porque un usuario que no tiene privilegio puede modificar valores que luego son usados, puede influenciar la ejecución normal de cualquier servicio y tratar de hacer algo malo. Entonces, empecé a ver el tema de qué valores podrían ser modificados, qué valores existían dentro de estas claves de registro y encontré uno interesante que pueden ver ahí se llama File Directory y este valor de registro se llama File Directory y tiene lo que es como un path de Windows. Me fijé que había en ese path y estaba vacío, digamos, no había nada. Me llamó la atención, o sea que no no sabía para qué se usaba. Entonces, siguiendo, mirando otros valores encuentro otro que se llama Enable File Tracing. Es como que se describe todo ese valor, significa que ese valor está en cero, o sea que yo pensé como está deshabilitado esta funcionalidad, capaz que si lo pongo en uno se habilita y vemos qué pasa. Mientras tanto seguía funcionando el Process Monitor monitoreando. Entonces lo pongo en uno para ver qué pasa y veo que captura un montón de actividad más y acá al final pueden ver que el proceso de TAPI-SRV accede al path ese que estaba configurado en la clave de registro, en el valor del registro y crea un archivo TAPI-SRV-Log. O sea, crea ese archivo. Entonces me fui a ver si estaba creado bueno, queda creado ese valor. Entonces ahí me di cuenta claramente que esto era una vulnerabilidad y que era explotable. Digamos, aquellos que por ahí conocen explotación local en Windows también a esta altura se pueden haber dado cuenta cómo se puede explotar o una posibilidad de explotarlo ya que cualquier usuario puede cambiar este valor del registro File Directory y poner cualquier path acá se me ocurrió usar el truco de NamePipes. ¿En qué consiste el truco de NamePipes? Es que no sé si se acuerdan las APIs que vimos al principio hay una API que se llama Impersonate NamePipe Client cuando uno crea un NamePipe que es como un tipo de archivo si puede hacer que otro proceso se conecte a ese NamePipe y uno puede impersonar después que el proceso se conecta puede impersonar ese proceso al usuario de ese proceso si ese proceso es un administrador o corre como la cuenta System uno puede elevar privilegios es bastante sencilla la forma de explotarlo ahí ven que estaba creado el archivo TAPI SRB Log entonces agarré y le puse el nombre de de un Pi para probar y ahí pueden ver que el proceso trata de acceder al NamePipe entonces algo muy sencillo de explotar el programa lo único que tiene que hacer es crear un NamePipe escuchar el NamePipe habilitar el File Tracing esperar que el servicio se conecte impersonar y elevar privilegios como el TAPI Service ya corría como como Network Service pero tenía esa vulnerabilidad de que tenía el handle de otro proceso con más privilegios digamos podíamos elevar privilegios en dos pasos pero bueno como había visto varios las subclaves tenían nombres familiares encontré una subclave que es IPHLP SBC que me sonaba a un servicio que ya había visto que era IP Helper entonces busqué busqué ese servicio dentro de varios SBC Host hasta que lo encontré cuando lo encontré vi que ese servicio corre en un SBC Host como System entonces digo bueno para qué explotar el TAPI Service más vale modifico la clave del IP Helper del servicio IP Helper y elevó directamente a System o sea que la explotación se hace en un solo paso y no en dos bueno acá tengo un demo del exploit este es un demo porque no tengo este es Windows 2008 Release 2 entonces tengo un Netcat escuchando localmente y tengo un Internet Information Service Server 7.5 es pueden ver van a hacer hundir subí al servidor una página sp.net que tiene un command shell ahí puede ejecutar cualquier comando ahí ven la versión 6.1.76 Windows 2008 Release 2 ahí pueden ver que corre como la cuenta default app pool esta es una cuenta especial que Microsoft introdujo en 2008 Release 2 o sea que por defecto no corren más como Network Service antes corría como Network Service los procesos del Internet Information Service y es como que hicieron protegerlos más pero como vieron que a esa clave de registro puede escribir cualquier usuario digamos no importa con este usuario podemos escribir entonces yo ya tengo subido el exploit lo que tengo que hacer es poner el paste del exploit pongo el IP remoto y el puerto lo ejecuto y es instantáneo digamos ya lo único que hace es crear el name pipe cambiar el registro y ahí tengo el share remoto que corre como system el exploit es bastante sencillo se llama chimichurri que está basado en una idea de Federico Kirchbrand hablando sobre el churrasco el exploit anterior me dijo sería bueno poner chimichurri y bueno quedó chimichurri es bueno porque con los exploits se conocen nuestras comidas internacionalmente ya conocen todo lo que es el churrasco el chimichurri y ahora el nuevo se llama dulce leche bueno esta es una parte del exploit fíjense en el nombre del name pipe se crea ese name pipe y acá queda escuchando el exploit después la otra parte del exploit lo que hace es cambiar las claves de registro la pone con una parte del name pipe y después pone en uno el valor enable file tracing eso es el trigger de la vulnerabilidad entonces después sigue acá el exploit en persona al IP helper al servicio IP helper y obtiene el token de system con ese token ejecuta el reverse shell es bastante sencillo bueno como encontré esto fácilmente no dije bueno acá debe haber más cosas entonces seguí buscando en el mismo servicio después interactuando buscando interactuar de otra forma con con el servicio encontré que la aplicación Dialer que es para llamar por teléfono con el modem ejecutando esa aplicación bueno se producía cierta actividad entonces bueno fijándome con el proceso bonito saber qué registro accedía qué archivos y bueno encontré otra clave interesante de registro que tampoco la conocía entonces bueno fui ahí ven el nombre de la clave fui con el registry editor también lo primero que hice fue fijarme los los permisos y ahí encontré otra sorpresa que es que fíjense que network service tiene full control sobre esa clave si bien usted puede decir bueno pero el proceso el DAPI service corre como network service entonces digamos es lógico que esta clave tenga permiso de full control con network service pero no en realidad no es así porque si recuerdan lo del per service ID esa protección que hace que cada proceso corra con un security ID único que no tienen otro proceso para que otro proceso no puedan acceder a ese esto es como que viola esa protección porque permite a otros procesos que corren como network service modificar esta clave de registro que va a ser usada por TAPI service entonces dije bueno acá hay una una posibilidad de de explotación de otra de explotar otra vulnerabilidad entonces bueno seguí viendo me puse a ver cuáles eran las subclaves cuáles eran los valores de registro hasta que encontré unos valores interesantes que se llaman provider filename 0 1 así hasta 3 y lo que tienen como un nombre de archivo lo pueden ver acá después bueno esos nombres me parecieron haberlo visto en la captura del process monitor y ven acá aparecen todos esos nombres que están en esa clave de registro pero lo más interesante es bueno son archivos realmente son archivos los traen los trata de acceder del proceso los accede y fíjense acá lo que hace la operación dice load image que significa que los carga como una imagen binaria o sea como una DLL o sea que en realidad son DLLs que la está cargando ese proceso y resulta que esos archivos los pueden modificar cualquier proceso que corre como network service o sea ya encontré una forma de explotarlo cualquier por ejemplo de internet information server pongo una DLL ahí hago que la lea el tapis service ejecuto código en el tapis service agarro el handle del proceso que tenía con más privilegio y elevo en una segunda etapa privilegios a system pero lo que tenía que hacer era bueno chequear que era una DLL bueno agarré la abrí me fijé y si era una DLL fíjense que empieza con MZ el archivo o sea un binario dice this program cannot be run in dos modes de hecho es una DLL y pueden ver acá trata de cargar todos esos archivos que habíamos visto que estaban especificados en el registro bueno entonces lo que yo tenía que hacer es ver como si bien yo puedo cambiar este cabo de registro estas eran leídas por ejemplo cuando se ejecutaba la aplicación esta Dialer Dialer.exe entonces yo tenía que ver que funcionalidad usa esta aplicación Dialer.exe para que se lean estas estas DLL entonces yo las modifico a estas DLL desde mi exploit y hago que el que el Tappi Service las lea para elevar privilegios entonces lo que hice fue irme a a MCDN un gran amigo de los desarrolladores y exploit writers por Windows entonces busqué documentación de Tappi hasta que encontré una API muy interesante una pregunta si ¿tiene alguna manera de la llamada al sistema que hace la aplicación a tiempo real en Windows? esta la proced ¿cómo para saber qué llamada al sistema está haciendo la aplicación a tiempo real en Windows? el Proce en Windows lo único que hace es monitorear actividad de acceso en tiempo real de acceso a registro archivos y red si nada más no no si si no no memoria que yo sepa no es solamente registro archivos y red ¿es una herramienta para demogiar el comportamiento en la aplicación? es una herramienta que ayuda si si a eso le sumas un debugger y otra herramienta si es re útil y bueno como estoy mostrando yo encontré estas cosas con esto nomás con esto que estoy mostrando estoy tratando de reproducir exactamente todo el proceso que me llevó a mí a encontrar esto encontré esta API interesante que dice Line App Provider y si ustedes recuerdan los nombres de esos valores de registro decían algo de Provider entonces me llamó la atención y acá pueden ver que dice el primer parámetro es LPSZ Provider File Name como que se describía solo bueno dice que esta función instala un nuevo Service Provider para el Telephone y Service y bueno acá dice que este parámetro contiene un string con el pad del Provider para agregar entonces lo que hice bueno yo dije tengo que testear esta tengo que testear esta API entonces bueno me hice un programita simple lo que hice bueno pongo Line App Provider puse Toto.tsp y lo ejecute cuando lo ejecute lo estaba monitoreando con con esta aplicación Process Monitor entonces ejecute esa pequeño programita para ver que pasaba como pueden ver ahí lo ejecute como administrador primero entonces podían ver que empieza a buscar Toto.tsp en todos los paths registrados entonces ahí bueno me di cuenta que era re fácil explotar esto solamente pasarle una DLL a esa API y elevar el privilegio luego en este caso estaba probando primero como administrador probé rápido así nomás como administrador y dije bueno primero pero tengo que probarlo ahora como Network Service entonces bueno creé un task en Windows puse que corra el task como Network Service que ejecute el programita este como pueden ver el proceso es bonito de capturar toda la actividad y ahí nuevamente ven que trata de buscar en todos los paths registrados trata de cargar la DLL o sea a esta altura cualquier proceso que corre como Network Service simplemente llama a esa API con una DLL que quiera y la carga en el proceso de TAPI y eleva privilegios digamos un exploit de una línea va después tienen que agregar código en la DLL pero bueno después bueno dije bueno que tal si lo pruebo con la cuenta local service se me dio por probar primero antes lo probé con una cuenta de usuario común pero lamentablemente no funcionaba no andaba con un usuario común sino hubiera estado muy bueno o sea que hubiera sido un un back local que podía cualquier usuario le va al privilegio entonces bueno configuré para que el task corra ahora como local service lo probé nuevamente monitoreándolo ahí pueden ver lo ejecuta el task y nuevamente el proceso de TAPI Service busca acceder a buscar esa DLL que yo le pasé en todos los paths registrados entonces bueno ya esta vulnerabilidad no solo podía explotarla de la cuenta network service sino de la cuenta local service también bueno si hay tiempo muestro el aspect si no la idea es mostrarlo mañana con otros chicos que van a mostrar lo de Oracle Padding Attack entonces combinamos este ataque con el Oracle Padding Attack con este que permite acceso remoto sin autentificación como root en Windows entonces a esta altura ya tenía dos vulnerabilidades una la del registro cambiando el valor y otra simplemente llamando a una API cargando la DLL que yo quisiera y elevando privilegios bueno cuando estaba probando con Dialer la aplicación Dialer me di cuenta como pueden ver que cuando yo ejecutaba la aplicación el proceso TAPI Service obtenía un handle del proceso Dialer ya ahí me di cuenta que claro tal vez cualquier proceso que interactuara con el TAPI Service ya sea llamando a la API seguramente había alguna comunicación RPC por atrás el TAPI Service obtenía un handle entonces digo bueno el handle debe ser con privilegios de que corre como system del proceso que corre como system debe estar interactuando con el servicio TAPI entonces tenía que buscar cuál era ese servicio porque si yo iba a explotar este proceso yo necesitaba que siempre esté presente el handle de ese proceso que corre como system porque si no no iba a poder hacer el segundo paso del exploit para elevar a system solamente iba a poder elevar a Network Service y quedarme dentro del servicio de TAPI Service no iba a poder salir de ahí entonces me puse a ver dentro del servicio el proceso SBC Host que contenía muchos servicios para buscar cuál podría ser el servicio que interactúe con TAPI Service entonces bueno como pueden ver son un montón de servicios puse a ver cuál era entonces una opción era para identificar cuál era era parar el servicio fijarme si desaparecía el handle de ese proceso dentro del proceso de TAPI Service y así con uno con cada uno pero bueno era mucho trabajo y me fijé más o menos en los nombres hasta que encontré un nombre que llamaba la atención que se llama Remote Access Connection Manager RASMAN yo dije bueno remoto acceso a conexión puede ser que use TAPI Service entonces lo paré a ese servicio me fijé dentro del proceso de TAPI Service y me fijé que encontré que ese handle del proceso con privilegios que corre como system había desaparecido solamente quedaba eso después lo que hice fue correr de vuelta el servicio RASMAN empezarlo y veía que era creado el handle de ese proceso entonces ya había encontrado había encontrado qué servicio era el que interactaba con el TAPI Service entonces desde mi exploit podía asegurarme que yo cargando RASMAN siempre iba a estar ese handle de ese proceso ahí y iba a permitirme elevar privilegios no, sigue existiendo porque puede ser que otro servicio se conecte digamos la vulnerabilidad está por ahí depende que facilita la explotación que este esté conectado pero puede ser que se conecte otro cualquier servicio que se conecte que tenga muchos privilegios va a tener el handle de ahí adentro no, ni idea el RCP no, no, no no, no lo que tiene bueno el RASMAN es que siempre está presente y nadie lo tiene deshabilitado y cualquier usuario lo puede ejecutar si no está corriendo cualquier usuario tiene permiso para levantarlo al servicio entonces el exploit lo único que hace un paso previo de hacer netestar RASMAN para levantarlo acá pueden ver el SBCHOTS ese tiene no perdón no, ya pasamos a otra otra puna de vida en realidad entonces el exploit es el que carga la DLL bueno si andamos de tiempo a ver si andamos recorto de tiempo así bueno después dejé eso mientras hice esas pruebas vi algunas cosas también las probé en Windows 2003 entonces me encontré en Windows 2003 el TAPI Service corre como system entonces por ejemplo acá la explotación es mucho más sencilla si yo tengo acceso a Network Service cargo la DLL y corre automáticamente como system o sea en Internet Information Service Server 6 si puedo subir código paso de Network Service que es la cuenta que usa por defecto cargo la DLL como system es bastante mucho más sencillo que en Windows 2008 y en este caso bueno tenía los los permisos correctamente bueno una de las cosas que observé mientras hacía esto era que por ahí había procesos que trataban de acceder claves de registro que no existían que nunca existían eso me llamó la atención y y bueno Michael había arreglado el tema de los procesos de Windows Management Instrumentation en el Windows 2003 lo había protegido bien para que otros procesos no lo puedan acceder entonces dije bueno voy a ver un poco esto y bueno encontré que hay un servicio que se llama D-Com Launcher que es el que lanza el que corre los servicios de Windows Management Instrumentation ahí lo pueden ver D-Com Launch que corre como system este servicio entonces bueno este carga los los procesos de Windows Management Instrumentation que corren como network service local service o system y están protegidos digamos es decir tienen una ACL definida para que otros procesos que corren como la misma cuenta no lo puedan acceder entonces dije bueno voy a monitorear qué es lo que sucede cuando se cargan estos procesos de Windows Management Instrumentation entonces tenía uno script que invocaba funcionalidad de Windows Management Instrumentation y ahí pueden ver cómo el proceso de D-Com Launcher lo carga el proceso de Windows Management Instrumentation se llama WMIBRBS como pueden ver la ACL no incluye la cuenta Network Service este proceso de WMI está corriendo como Network Service pero tiene una ACL que no permite que accedan otros bueno mientras hacía esto yo monitoreaba con el Process Monitor y bueno como pueden ver un montón de claves son accedidas y veían que había algunas que dicen not phone not phone not phone eso era lo que me llamó la atención y y vi por ejemplo bueno ahí ven que accede que encuentra una clave que se llama HKU HKUser S1 tanto tanto bueno ese es el Security ID de la cuenta Network Service o sea que cuando va a cargar el proceso de WMI el proceso de D-Com Launch le trata de acceder a esta clave de registro y trata de leer pero fíjense que encuentra esa clave pero después busca una subclave y no la encuentra busca esta subclave que tiene un número que es conocido para mí bueno que es un número un ID que se usa para identificar los actividades de control y no la encuentra pero que pasa en el siguiente paso la busca a la misma subclave en otra clave del registro y si la encuentra esto me llamó la atención y pensé sería un posible problema ¿por qué? porque la clave de registro donde encuentra esta subclave se llama hk classes root que esta clave de registro solamente puede ser modificada por administradores o la cuenta de sistema pero antes había buscado en la clave de registro del usuario Network Service que esa clave la puede modificar cualquier proceso que corra como Network Service o sea que era algo raro porque son va a leer valores de dos fuentes diferentes que una fuente solamente puede ser modificada por administradores pero la otra fuente puede ser modificada por cualquier usuario que corra como Network Service y la el proceso que estaba leyendo estos valores corre como system entonces bueno me fui a fijar a ver las claves de registro y bueno y vi que en la clave de registro de Network Service como pueden ver la cuenta Network Service por supuesto tiene full control sobre esa clave de registro porque es su propia clave de usuario pero esa esa clave como pueden ver ahí está vacía no tiene nada o sea no sé me pregunté para qué existe esto si no no tiene nada por ahí lo que yo me respondí es que cuando por ejemplo en la aplicación cuando ustedes instalan una aplicación seguramente han visto que por ahí les preguntan ¿es esta instala esta aplicación para todos los usuarios o solo para usted digamos para el usuario actual? eso uno puede elegir entonces para mí era que si si uno lo instalaba para todos los usuarios se registra la información en la clave HK clases root o si uno lo instala para el usuario propio el usuario actual perdón se instala la clave de usuario pero lo que me pareció raro es que la cuenta network service nunca se usa para instalar nada entonces y bueno y esa clave está vacía y entonces yo empecé a preguntar ¿qué pasa si yo empiezo a crear valores en esta clave? entonces me fijé bueno voy a ver cuáles son los valores que accede a este servicio el DCOM Launcher que corre como system voy a ver cuáles son los valores que trata de acceder que no existen voy a crearlos a ver qué pasa bueno empecé a fijar cuáles eran los valores pero también pensé bueno tiene que ser algún si puedo modificar tiene que ser algún valor interesante entonces encontré un valor interesante que tenía el path del ejecutable del proceso de Windows Management Instrumentation yo dije bueno voy a ver cambio ese valor y bueno este en la clave original tenía un parámetro que era guión secure entonces dije bueno voy a sacarle ese parámetro creé una nueva clave que no existe entonces creé un archivo de registro lo metí al registro para ver si lo leía y también se me ocurrió que claro si lo leía lo va a leer sin ese parámetro menos secure y capaz que se ejecuta en forma no segura y lo puedo seguir explotando como lo explotaba con el exploit anterior del token cleanup anterior entonces lo que hice bueno lo ejecuté invoqué el servicio de Windows Management Instrumentation vi que me fijé en la captura de Process Monitor y vi que lo accedía al valor que yo creé o sea en vez de usar el valor que ya estaba empezó a usar el valor que yo creé entonces bueno me fijé en los permisos pero lamentablemente vi que seguía con los mismos permisos entonces dije bueno no hay nada por ese lado entonces bueno me seguí fijando que otros valores accedía hasta que encontré uno interesante que se llama no pueden ver son un montón de valores hasta que encontré uno interesante que se llama appidflags que tenía un valor de 2 este era el que ya existía en la clase en la registra en la clave clases root yo se agarré bueno fui de vuelta MSN busqué este valor lo encontré y bueno dice un grupo de flag que controla la activación y el comportamiento de un servidor home y dentro de los valores en el valor 2 que era el valor que tenía esa clave fíjense que dice secure server process yo dije bueno esto debe ser para correrlo en forma segura digo que pasa si le pongo 0 acá no figura el valor 0 bueno digo vamos a ponerle el valor 0 y probar a ver que pasa entonces bueno creé otro archivo de registro le introduje en el registro para que me cree esa sub clave con ese valor con el valor 0 ahí está pueden ver acá el valor 0 borro ahí limpio el process monitor bueno ahí mato el servicio para ejecutarlo de 0 invoco el proceso de window management instrumentation se ejecuta cuando se ejecuta me fijo rápidamente en los permisos y veo que ahora tiene network service que significa que le pude cambiar la ACL al proceso y ahora ese proceso lo puedo acceder como lo accedía en el exploit anterior o sea que lo puedo seguir explotando de la misma forma que lo explotaba antes lo único que tengo que agregar es un paso extra ese paso extra es crear ese valor en el registro o sea el exploit anterior era churrasco este research nació churrasquito churrasco más chiquito esto voy a mostrarlo en vivo esperemos que ande bueno acá tengo corriendo windows server 2003 entonces desde acá lo accedo ya tengo cargado un command shell pueden ver la cuenta actual que está corriendo la aplicación web es network service entonces ejecuto localmente un netcat ya tengo subido el exploit entonces pongo el pat del exploit el ip remoto el puerto lo ejecuto y acá si anda tengo que tener un shell bueno por ahí toma tiempo hoy en este caso el proceso de windows management instrumentation es creado como ven acá está creado pero lo que hace es parchear el exploit parchear el proceso espera que genere tokens y cuando encuentra el token ahí se conecta acá anduvo bueno si quieren ver el código es lo mismo que churrasco pero se le agrega una parte muy simple que es esta que lo que hace es crear la clave de registro y poner el valor app id flags en cero invoca windows management instrumentation se carga con una cl distinta que lo vulnera y entonces lo puede explotar como el exploit anterior solamente a la churrasco se le agregó esta parte del código nada más esto sigue sin arreglar bueno esto es queda poco tiempo esto es un resumen de lo que ya le mostré que bueno serían las fallas que encontré era lo de permisos en tracing que permitía cualquier usuario con privilegios de impersonation poder elevar el privilegio a system después encontré lo del API line-up que me permite cargar cualquier DLL y elevar privilegios mientras yo sea network service o local service a com y bueno después encontré como sobrepasar la protección que agregó Microsoft para arreglar el agujero anterior estos son distintos escenarios de amenaza por ejemplo las compañías que ofrecen web hosting si lo están corriendo con configuración por defecto que supuestamente Microsoft es secure by default o sea por 5 dólares o 4.99 por lo general pueden tener un servidor propio y ejecutar su campaña de spam o hackear todo lo que quieran por 5 dólares al mes por supuesto no van a usar su tarjeta de crédito en las compañías que tienen developers internos también ellos pueden subir código entonces pueden subir código a SP si pueden subir código pueden homear el server y de ahí pueden pasar a la red después en SQL Server por ejemplo los administradores de SQL Server no son administradores de Windows entonces cuando ocurre como network service o bueno ese puede ser para hacer un servicio puede impersonar entonces también podemos elevar privilegio a system y en escenarios como vimos de post explotación donde yo estoy explotando un servicio que corre como network service o local service que puede impersonar pero no corre como system entonces bueno puedo aprovechar estas fallas y de ahí elevar a system o sea exploto primero una vulnerabilidad consigo ejecutar código como network service y de ahí exploto una de estas y paso a system bueno recomendaciones bueno a spnet nunca hay que correrlo como fue el traste que por defecto corre así tampoco correr los sitios como network service o local service también los servicios no conviene correrlo como ese y bueno el otro ya no corre porque ya salió el patch entonces en agosto pasado microsoft arregló lo del tracing lo del registro en tracing arregló en realidad arregló solamente eso y otra vulnerabilidad que era una elevación de privilegio para todo el usuario y con el tema de la API lo que hicieron fue alargar un advisory que tiene un non security fix no sé por qué es non security que es opcional o sea si ustedes van a windows update no lo obtienen a este parche por lo tanto la mayoría de los servidores no lo han aplicado significa que explotando esa moneda pueden elevar de network service a system en cualquier servidor y bueno el tema de windows management instrumentation que mostré ahora lo último en windows 2003 eso no ha sido arreglado y no sé si lo van a arreglar bueno como conclusión como como pueden ver las mayorías de las protecciones nuevas en windows pueden ser sobrepasadas usando estas herramientas que están disponibles para cualquiera se pueden encontrar este tipo de vulnerabilidades solamente hay que saber donde buscar hacerse las preguntas correctas tener un poco de curiosidad de invertir tiempo y uno puede dar con estas cosas entonces en windows xp desde 2003 si pueden ejecutar código como network service o local service siempre pueden pasar a system eso hoy en día no está arreglado o sea que en cualquier information server que corra como defecto si pueden subir código lo pueden unir en windows 7 vista y 2008 si antes del fix de tapis service si podían impersonar si cualquier usuario podía impersonar podía elevar a system ahora después del fix no se puede más pero bueno quedó lo otro que largaron como non security por lo tanto casi nadie lo debe haber aplicado pueden seguir elevando a system mientras puedan correr código como network service o local service bueno eso es todo gracias aplausos 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 Gracias.